Estos tres puntos de Amozón, para el famoso Chucky y toda la banda que está presente con nosotros para mi gente de Solideros Activos TV Hoy nos acompaña, les enviamos un saludo a mi canal de Solidero Latino Que también está presente y por supuesto para saludar a la banda de Zacaterco, Seixió Cuarta para el Brando, la Santa Muerte de Chava, siempre con el Berraco ¡Aquí iniciamos con una cumbia! Vamos a empezar con un clásico que fue el éxito de la música de los corraleros del Majahual Sí, con esta versión corregida y aumentada que le gusta a la banda Bailan los gózanos para Micalana, el Zorcato, esta Tijuana, Balcadina, Salud y Nueva York El Bolillo, el Smiley, la Hermosa, Yanet, para el Gato y los Dígios, Terea, para Echemos, Los Ángeles, Galicia y El Poño El Mola, Borros Master, la gente de Tarteconga de Corazón ¡Vamos a bailar! Berraco ¡Vamos a recordar a los corraleros! ¡Vamos a comenzar a bailar! ¡Inice! ¡Sabor! ¡Que llora el acordeón! ¡Dinamita, Zenona, el Techo y el Tampino, el Lucín! ¡Ya llegó el Chicharro, toda la banda! ¡Una moto, el toque de mota! ¡Un bocazo de fones, sargentos, barcos, N-14! ¡Llegaron de apuntar, Salomantas, de Cuamatra! ¡El Marcos Dolby, Pinky, Chay! ¡Ganet! ¡La famosa Sony! ¡El Diablo nos sigue la muerte en nuestro Techo! ¡Que bonito el Trombor! ¡Mantaba, Checa, el Salamuerte! ¡El Pichocos, Chabacos! ¡Guarreros! ¡Ayón! ¡Chicalares, Chemo! ¡Locosada! ¡Licen! ¡Lavando de acabitos en la comacha! ¡Marillero, Gorda, Arquero y los Pecadores! ¡Y todos los chocanetes siempre con quien? ¡Vamos a bailar! ¡Machitos, Locos, de Zacatezco! ¡Lomachismo, Cójalalo, Hércules! ¡Espera! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Nueva Orquesta! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vamos a comenzar a bailar! ¡Dice! ¡Locos! ¡Vamos aquí! ¡Recordando a los corraleros! ¡El Buque Gres! ¡Bien! ¡Los Reyes! ¡Las Ganas presentes por el saludo del toque! ¡El Marcotez! ¡Pijotés! ¡Los Matitos Ceros! ¡Cómo dice! ¡Mira qué sabroso estamos comenzando! ¡San Pablo de Bote! ¡Qué desmadres! ¡Baby, mini, baby! ¡El Lucro! ¡El Mata! ¡Pipón! ¡Una flor, una rosa, tarjetas de Guamante! ¡La banda más famosa! ¡El Monqui y su amor ya! ¡Qué amor, amor! ¡Hueva que! ¡El Boy y los Morros Maza! ¡Ya están con nosotros buenas noches! ¡Como dice! ¡El famoso Vladimir! ¡Moyeco será primera para el famoso Groby Gesar! ¡Alla! ¡Pilares del Sabor! ¡Basura trasera para la... ¡Archi! ¡Para Yachi! ¡Toda la banda! ¡Ver, Ver, Raco! ¡Vamos a bailar! ¡Irisis! ¡Niños! ¡Tenés cercate! ¡Buen niño! ¡Cardino! ¡Sabruquín! ¡Cardino! ¡El gato pequeño! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hoy nos vayan a... ¡Acompáñan! ¡Para la bella Siria! ¡Y sus pequeños champions! ¡Y su amor charrusco! ¡Allá está en cielo! ¡Para la hermosa Güentri! ¡Qué sabroso! ¡Guajo chica y yo en el kit desconocidos del sur! ¡Ahí va! ¡Esperraco! ¡Vamos a dar los sabores! ¡Y salarios de Naciones Marrucos! ¡San Fabristo del Monte! ¡Guapaje! ¡Jama me acuerdo de los corraleros! ¡Internacionales y la amistad! ¡Pelotos, chistos, aguante, ven y mucho bien cercanes! ¡Gueritos, guaranches, niñas, rapes! ¡Más mis bobas hasta San Fabristo del Monte! ¡El sol va a la luna, viene mi amor, por ti nunca muere! ¡Más mis bobas hasta San Fabristo del Monte! ¡Para la famosa son y su chamaco! ¡Orbi! ¡As Armanditas Salcepas, guamata! ¡Allá! 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 ¡Salón, Miguelel, el Bogar! ¡El grato! ¡Los gartes ten en cinco! ¡El pollo! ¡El garque! ¡Juego a la banda! ¡Vamos a la banda pacheca de la covacha! ¡Allá! ¡Va a las páginas de la CINCO TV! ¡Ya se bloqueó! ¡Ahí va! ¡Berraco! ¡Tamones! ¡Va a las páginas de la CINCO TV! ¡Que se están transmitiendo en vivo! ¡Hoy presente con el Berraco, gracias! ¡Ah, sí! ¡Bandas unidas de Zagones, chuta los delquetos! ¡Nedor! ¡Socontrol, no dice el Pinky, ser donde el Miserrambo, el Belucho! ¡Ah! ¡Melenas, cachorro, caballo! ¡Etole, Salamandita, Sancebas! ¡Va pegando el Pinky! ¡Ajá! ¿Cómo dicen? ¡Iniciamos la Cumbia Corralera! ¡En Torino, sábio, llegaron mis salones, los Rexy Shoes! ¡Wapagay! ¡Primos del Callejón! ¡Cayoreos de la Rusia! ¡Molleras, el Manta, Roger! ¡Toda la banda! ¡Estamos comenzando! ¡Wapagay! ¡Wapagay! ¡Mi hermosa mirada de parte de los muñecos en la primera! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Iniciamos la Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ya llegó la burra y los muñecos en la quinta! ¡Los muñecos del barrio hoy! ¡El famoso Blas de Impinanta! ¡Hoy nos acompañan! ¡Batrienitos, llegaron los ocho, moroches, buenas noches! ¡Berraco! ¡La nueva orquesta soledad! ¡Ya se va! Señoras y señores, estamos comenzando como siempre un cordial saludo por cuenta y conducta de Merraco a todo el público, a toda la gente que ya está bailando con nosotros. Apenas estamos iniciando, apenas nos estamos recibiendo a ustedes. En esta proclamación esencial.